Ya va Josefa y vos no vas a participar pues Ve Es que la Chepina Chepina vos tenes que participar Ve Tomala Chepa trae el teléfono Vápe Y ahí está peleando así Ya está jugando Soy el primero que va a salir creo yo Pero no tienes que ver vos Ve ahorita siempre ya cuando lo voy a esperar Joséfa está animando Ya A una bichita en el lado Pero bailen pues Ve Es que hay aquí Agarralo Chula lléveselo Lléven Bailen pues No hombre que Esperen Esperen Porque se corta el internet Me voy yo Me golpearon A mi A mi Quiero A mi A mi A mi A mi Como que juguete cuando anda embullado A mi A mi Ay dios Chepina niña y como te has puesto grandes burrones con animales y te va a quebrar las patas levantan va a beber una silla una silla todas las van a llevar dejen las topaditas topaditas una silla pero bailen ay suscrí que es toda la hamburguesa y el puro juguete que lleva chingos allá anda la lluvia del gran montón y en anda aquí solo hasta dos y ya puede ganar llena cuando se juega la pez más con el de chinchinero que anda en la rabadilla más la menea esta es un que ha venido más dormida no solo es risa es la risueña le vamos a decir ay dios no es mi tan gran drota usted date aquí porque se amide junto no 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 ¿Ya se durmieron ya? Estas suscríbete de verdad. ¿Quién está en la película? ¿A la misma? ¿Ya? ¡Ya salí yo! ¡Siempre así cuando sale! ¡Gina para una de las cholas! ¡Para una de las cholas del caso! ¡Es la misma que ya ve! ¡Miren esta piel! ¡Gina para una de las cholas! 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 ¡Ya va a quebrar la silla Kector! Erika si le temerabas a ser la ganadora Se echando un vasito de garañón embullado aquello Venga gente que está viendo, ¿está viendo para acá? Uno cada uno dice ¿Ya lo pagaron? De la tienda No pongo la música, vale veces Ya saben Baila pues Erika, están dormiditas No, yo no puedo mirar, baila hija Vamos a ver a qué lugares y le dan ganas de tirarse un par de pasos yo creo que nadie va a querer ver la silla me voy a dejarle para la silla te voy a dar un dólar no más corta el vídeo me lo devuelven porque es algo no más hecho no más no va a quedar bien bueno entonces continuamos ahorita vamos con los panes rellenos va a querer para usted no usted no le gusta ni le creo y usted chula no usted si no le gusta el pan de relleno el hermán de la yuri y saulito solito picado jugando está quien ha prestado el teléfono al de su papá es suyo bueno bueno entonces panel no él no le gusta yo no sé por qué a todito anda de espada ya me regañó ya ya me quitó la inspiración de lo que le va a decir porque les ha comprado pizza y yo para que no sé si o no que hasta juguete le dimos pizza la porción del azúcar a juguete le dimos coca le dimos pizza pero como usted mire es que mire pues fueron dos pizzas de las grandes de las cholas entonces nos quedamos redondos y chingos comió hasta por joder y sobre una pieza no dijo ya no puedo más la más pieza más grande juguete se la devanó y juguete quedó con cana todavía a juguete quedó con hambre y no le compré una personal de 2.50 todavía porque llenara yo hay que hacer una personal por eso una personal solo para nosotros dos alcanza bueno si la da más barata que el que vende pizza yo se la compro a usted es para ahí por 25 a ver cómo le voy a dar le voy a dar pero un par de regañadas de que hoy a usted sí lo que es a usted le va a quedar unas cachetadas que a la gallina no se diga es que ni hablemos de cachetadas con que la normie logró una cachetada pequeña por la yur no tengo cachetadas josefa la josefa y tiene cachetadas esta y grande porque una una cachetada tiene la noche para no más ella se hace la que no sabe los panes rellenos qué rico ponerle velocidad para que yo tengo una gran hambre ay bueno para el siguiente vídeo vamos a hacer el juego de las vejigas ahorita voy a comer gracias a dios a la tina y pues bueno para el siguiente vídeo vamos a hacer la entrevista la tina como son las ubicaciones y todo bendiciones